¿Qué pedo que hacen Chupe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefery Juegos Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y les voy a contar noticias buenísimas Como que Mario Castañeda está diciendo que el Luchito Comunica solo fue una adición por marketing ¿Cuál es la respuesta de Google Stadia ante el fracaso comercial que está haciendo? Y que Kojima va a traer de nuevo a PT Así que nada, a darle con el video Como te lo comenté la primera noticia tiene que ver con Mario Castañeda Que está totalmente de acuerdo con que la inclusión de Luchito Comunica como Sonic Pues es solamente marketing y nada más Él dijo que efectivamente Luchito Comunica no es un actor de doblaje ni mucho menos Y quizás no va a estar a la talla de uno Por lo que él ha visto no lo está haciendo nada mal Recordemos que Mario Castañeda interpreta a Jim Carrey Y por eso sabe el tema porque lo está doblando para hacer la voz del Dr. Eggman Dijo que los fans del personaje tienen la razón Que ya hay un actor de doblaje que es venezolano y lo hace muy bien como Sonic Y que metieron a Luchito Comunica por cuestiones de marketing ¿Pero qué podemos hacer? Dijo que tiene muchísima audiencia y que seguro la mayoría de esa audiencia va a ir a ver la película solo por él Entonces para Paramount es algo mejor traer mucha gente que cumplir las expectativas de los fans Hay colección de firmas y todo para que el verdadero actor haga el papel Pero está muy difícil que lo hagan Más en estos momentos O sea ya casi sale la película ¿Tú crees que un actor de doblaje se va a poner a doblar toda la película? En estos momentos la verdad lo veo imposible Alguien que al igual que Paramount tomó una decisión rara, no sé por qué Y estaba diciendo mentiras Dice lo siguiente El rey enchufeo y yo hicimos un acuerdo En el cual dice que si no llega a los 543 suscriptores en un mes Buffer el juego será eliminado Esto es mentira Yo nunca dije esto Pero bueno, de todos modos Cumple de su sueño Y que llegue a 543 suscriptores No sé por qué quieres ese número en específico Pero ojalá llegues Por favor vayan a su canal Y suscríbanse para que él sea el nuevo hookah Ahora está en el culpable que le hizo swatting a Clix Clix es un jugador muy bueno Es profesional de Fortnite Y estaba en una partida de la Fortnite Championship Series Cuando un policía lo interrumpió Tocando su puerta Porque pues le hicieron swatting Él comentó en Twitter Que ya atraparon al niño que le hizo esto Porque fue un niño Y aparte de esto Que le da asco y repudia al swatting Y cree que es una práctica tonta O sea que neta es una mamada Estoy de acuerdo con él Creo que el swatting es algo muy Muy pero muy malo Creo que debería eliminarse la faz de la tierra Y que Estados Unidos Debería hacer algún tipo de estrategia Para combatir contra este tipo de actos Porque en mi opinión No tienen que permitirse en ningún momento Kojima está haciendo un nuevo PT ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno Él dijo por su cuenta de Twitter Que rentó el ojo El ojo es una película de terror tailandesa Que según muchas personas Es muy 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 horrorífica Y que da mucho miedo Incluyendo a Kojima Dijo que cuando estaba desarrollando Silent Hills o PT Como todos lo conocemos normalmente Él rentó esta película Para meterse en vibes de terror Y poder hacer el juego Él dijo que Ni siquiera pudo terminar de ver la película Porque le dio mucho mucho miedo Y que espera poder terminarla esta vez Porque quiere meterse en estas vibes Para hacer un nuevo juego de terror Obviamente no se va a llamar PT Obviamente no va a ser de Silent Hill Pero si Kojima lo logró una vez con PT Lo va a lograr obviamente otra vez con este juego Yo estoy esperando este juego con ansias ya O sea neta Death Stranding me gustó mucho Pero los juegos de terror Casi nunca me dan miedo PT tampoco me dio miedo Pero la verdad estaba muy divertido Aunque dura 20 minutos Lo que podemos jugar El cómic de Ninja ya está llegando Y va a tener un costo nada más Y nada menos que de 15 dólares Además es un poco elevado Ninja Y también hay una versión digital para Kindle Que va a costar 5 dólares Esa pues creo que así debió costar tu cómic físico Pero bueno El cómic se va a tratar De que Ninja está jugando con sus amigos El valor real más importante del mundo Así dice el cómic Y acaba la partida Cuando llega un paquete con un control Que los teletransporta a un mundo digital En un videojuego Y Ninja tiene poderes Y pues va a tener que salvar a todos sus amigos Y salvar al mundo entero Entonces esta es la historia del cómic de Ninja Si a ti te interesa O te gusta mucho Ninja Y solamente por eso lo vas a comprar Pues ve adelante Gástate tus 15 dólares ahí En vez de gastarlos en skins de Fortnite PlayStation 5 sigue con lo de Share Todos conocemos el botón de compartir del PlayStation 4 A mí no me gusta nada Se me hace una tontería No me gusta compartir contenido por ahí Se me hace algo muy difícil y tardado Y raro No sé Siento que si tienes una consola Es para jugar No para estar compartiendo Pero bueno Esta patente que está registrada Se ve que va a ser las cosas más fáciles Y que las va a hacer más entretenidas de compartir Porque al momento de que la compartas Los servidores las van a compartir Con otras personas Que también les gusta ese tipo de contenido Te va a recomendar otras grabaciones De otros jugadores Que son parecidas a la tuya Pues para que tengas amigos Y veas a quien le gusta lo que haces Que otras personas hacen cosas como tú Etcétera, etcétera, etcétera Y también te va a mezclar con varios juegos O sea Se ve bastante, bastante buena esta función Yo creo que no la voy a usar de todos modos Pero Esto también parece Que va a traer Como la nueva era del streaming Desde las consolas Porque como te dije Va a filtrar todas las cosas que compartas En tiempo real Con otras cosas que comparten otras personas Y pues quizás De esta manera Un poquito más adelante Desarrollen algo Para streamear desde la consola Mucho mejor de lo que ya tenemos ahorita Porque pues ahorita no está A un nivel óptimo Y pues quizás le podamos poner la webcam No sé Varias cosas Sony es muy bueno En este tipo de cosas De innovar Respecto a compartir Tus experiencias de juego Y veamos que van a hacer después Nuevos juegos Todos vienen a Nintendo Que no son Family Friendly Y Miyamoto está consciente de ello Él dijo que no Está planeando Parar pronto De darle sonrisas A la gente con sus juegos Si tú no sabes quién es él Pues él creó Zelda Y también creó Mario Pero dijo que lo quiere hacer Con nuevos juegos Juegos que no ha explorado Juegos que no se han creado Y quizás Hasta salirse de lo Family Friendly Él lo dijo así Yo no lo estoy inventando Aparte de esto Dijo que todavía van a ser juegos Pues que ya conocemos todos Y juegos por los que todos Amamos Nintendo Como Zelda Mario Etcétera Y aparte de esto Recordemos que Furakawa Que es el presidente actual De Nintendo de Japón También había dicho esto Y también había dicho Que están planeando Traer nuevos juegos Y cosas nunca antes Vistas para los fans Para que siempre tengan Cosas innovadoras Y nuevas IPs Así que Yo no lo veo raro Yo no lo veo mal Espero que sea cierto Hay un rumor Un pequeño rumor De que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Están siendo remakeados Y parece que es cierto Porque si hay una patente Para remakes de los dos juegos E incluso Se hicieron pruebas Según Activision De los remakes De los dos juegos Sin embargo Solamente se quedó En eso de pruebas Todavía no han dicho Si están haciéndolo O no lo están haciendo Como ya un juego completo O quizás No en este momento Pero quizás después salga Hay varios reporteros De videojuegos Que están hablando de esto Y están diciendo Que es muy posible Que si salga Pero que ni ellos saben Y nadie les ha comentado nada Así que pues Te recomiendo Que eso te lo tomes Como que es una información Posible A futuro Puede ser Pero No es totalmente cierto Keanu Reeves Está siendo considerado Para interpretar A Doug Riven Que es el protagonista De Knights of the Old Republic En la película Del mismo juego ¿Él sería un buen protagonista Según yo? Yo creo que sí Yo creo que queda perfecto En el papel Sería alguien muy bueno Para interpretarlo Pero no sé si lo haga Porque Keanu Reeves Es una persona Muy, muy, muy Pero muy ocupada Tiene una agenda Bastante, bastante grande En la cual tiene que hacer Muchísimas cosas Entonces No creo que lo haga La verdad Y aparte Según yo Ya lo estaban buscando Para otros juegos Desde antes Y pues para otras películas Etcétera Entonces es una posibilidad Recordamos que en esta película Evan McGregor Sí va a interpretar a Obi-Wan Así que estaría de huevos Tener a Keanu Reeves Como Doug Riven Pero pues No sabemos si lo va a hacer Miyamoto también aclaró Otra cosa Y dijo que Nintendo Jamás va a ser una competencia Para Disney Y lo dijo por varias cosas Para empezar Disney tiene una historia Mucho más grande Y tiene un mundo Mucho más grande también Aparte de eso Disney tiene Family Friendly 100% todo Y aparte tiene Películas y series Hechas a diestra y siniestra Por todos lados Te meten películas y series Todo el momento Nintendo no tiene esto Nintendo tiene videojuegos Nintendo es una experiencia De videojuegos Y si se quieren expandir Es para llegar a más personas Pero no están planeando Competir la Disney Con sus parques de diversiones Y con sus películas No Ellos están haciéndolo Porque les gusta Y porque quieren Que todos estemos ahí Y obviamente para ganar Más dinero ¿Verdad? Pero en ningún momento Su objetivo es Vamos a tumbar a Disney Y los vamos a ganar Malditos perros ratones No Jamás han dicho eso Y creen que jamás Lo van a conseguir Solamente quieren expandirse Y darle a los fans Una experiencia diferente A lo que ya han tenido Hasta ahora Y él dijo No es lo mismo Ir y ver una película O ver una serie Que es mucho más fácil Que tener una consola Comprar juegos Jugarlos Tener el tiempo Para hacer todo esto No es lo mismo Así que Tienen los pies en la tierra Y ahora sí Google Stadia Respondió Respecto de los fallos Que está teniendo Su servicio Y por qué Ha sido un fracaso comercial Y su respuesta Es poco mejor Que la de un niño De tres años ¿Son estúpidos o qué? O sea es que neta Parece que no quieren vender O que ya les dio hueva No sé qué están pensando Pero les dijeron Oye No que si va a llegar A 4K Y a 60 frames Y no sé qué tanto O sea todos están Muy molestos por eso Porque todos creemos Que fue una práctica Para vender Pues las cosas Con mentiras Porque ni llega a 4K Ni cercano Ni cercano a 60 frames Entonces todos están Como de qué pedo Entonces qué va a pasar O qué Y ellos dijeron así como A ver Nuestro servicio Si llega a 4K Yo no sé qué me estás diciendo Si llega a 4K Y a 60 frames Echa de la culpa A los desarrolladores De videojuegos Porque pues Ellos son los que no Optimizan sus juegos Para que corra 4K Y pues A mí no me importa Yo ya hice el servicio De a tus desarrolladores Preferidos que lo hagan No me chingues O sea neta No es una respuesta válida Que es culpa de los desarrolladores Si es tu servicio Tú tienes que ver Que salga todo perfecto No puede ser la culpa A Activision O a Rockstar O sea neta Estás estúpido Si crees que esa es Una respuesta válida Entonces también es culpa De los desarrolladores Que no le llegue a la gente Es tu estella Porque no estaba todo listo Y que no estén todas las funciones Que habías anunciado al inicio O sea No Estás mal tú Y está mal tu servicio Lo siento Puedes mejorar Si Valve Al principio de su historia Era una mierda Y ahorita es lo más aclamado De la historia Entonces Te recomiendo Que no digas mamadas Alguien que si va a cumplir Lo que promete Es el siguiente enchufillador El día de hoy Que nos dice Hola rey Enchufillaré un stream De hace Pokémon etc Desde el primero hasta el último Y quería invitar a todos a verlo También estaré en Navidad Con los abandonados Ok pues Vayan a ver a F2P A Twitch Por favor síganlo en su canal Y vean todos sus streams de Pokémon Que si está streamando Desde el primero hasta el último Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Frank23RD Y dice Hola Durán Mi pregunta es ¿Me recomiendas el Playstation 4 Ahora en puro 2019? Espero que me respondas Y te mando un abrazo Pues bueno Si te lo recomiendo bastante Es una consola muy muy buena Tiene juegos que te vas a llevar Años O sea que te van a llevar Días en completarlos Y me refiero al transcurso De días enteros literal Obviamente si te vicias Si no te van a tomar meses O años Y la verdad son juegos Muy 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 buenos Y que probablemente Estén en Playstation 5 Pero te recomiendo Playstation 4 Ahorita porque seguro Va a estar muy barato Y te puedes comprar Muchísimos juegos Y puedes disfrutarlo Si te lo recomendaría bastante Y también te mando un abrazo La siguiente es de Arturo Monroy Y nos dice Saludos Lord Enchufe Mi pregunta es la siguiente ¿Has jugado algún juego de Sonic? Supongo que era Sonic Si es así ¿Qué te parecen? ¿Y cuál es tu favorito? El mío es Sonic Unleashed He jugado muchísimos juegos de Sonic Hubo un verano Que solamente jugué Juegos de Sonic Y de Spider-Man Porque tenía el Wii Y pues los hackeé Pero el único que no jugué Es ese que te gusta a ti El Sonic Unleashed Pero el que más me gusta a mí Puede ser el Generations Sonic Colors Uno de Game Boy Advance Que no me acuerdo Cómo se llamaba Que me mamaba Ese creo que es mi preferido Lo jugué más que nada en la vida Support Games me dice Hola bro ¿Puedo aparecer en la sección de preguntas? Aquí estás hermano Si tu respuesta es sí Que lo dudo Ahí va ¿Crees que Fortnite está muriendo? Quiero la opinión de un experto Pues no soy un experto Pero no, no creo que esté muriendo No creo que muera pronto Fortnite casi siempre lidera Las vistas en Twitch Y en YouTube Entonces Nah, no creo que muera pronto La verdad Yo creo que le queda Bastante tiempo de vida Yo creo que no va a morir Hasta que sus creadores no quieran E incluso cuando se considere Que ya está muerto Va a tener muchísimas vistas Espectadores y jugadores ¿Cómo puedo crecer en YouTube? Mi canal se llama Support Games Pero no puedo crecer Por más que suba video diario Pues la constancia Es lo que te voy a decir Es el primer paso Para que puedas subir en YouTube También crea contenido diferente A otras personas Que ya hacen contenido en YouTube O también puedes importar Contenido de otros lugares O sea por ejemplo Si ves que hay algo Que se hace muchísimo En Estados Unidos Y aquí no se ve Pues bueno Puedes empezar a hacer Ese tipo de videos Es lo único que te puedo recomendar Y también que tengas mucha paciencia Y que tengas perseverancia Te amo A todos ustedes también los amo Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Entretenido e informado Y que lo compartan con sus amigos Si les gustó También síganme por favor En todas mis redes Que son Twitter Twitch Facebook E Instagram Por favor síganme ahí Y ahí estoy en contacto con ustedes Los amo Los quiero Bye Chau 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 Chau